Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a ver una bomba que se ha viralizado un poco y muchos de nuestros suscriptores nos han pedido que la expliquemos. Es una bomba que trabaja con unos imanes o un sistema magnético sobre el caño y que produce la absorción del agua. Medio raro ese tema, por eso vamos a tratar de explicarlo a ver si podemos deducir si es real o es falso. Vamos a hacer el video y vamos a hacer la experiencia, va a estar interesante. En este momento vamos a introducir este codo. Espero que lo vean, no tiene nada adentro. Miren, no hay absolutamente nada. Le vamos a poner una boquilla. Tampoco la boquilla tiene nada. Y vamos a seguir armando el sistema. Después, a continuación, vamos a poner el caño este, que tampoco tiene nada. Este caño es donde va a ir la bobina, el campo magnético va a ir por acá y es el que teóricamente va a generar una atracción al agua que debería producirse una salida en forma de bomba. Medio raro la cosa, pero bueno, vamos a hacer la experiencia. Ahora venimos, lo conectamos acá a continuación del codo. Lo pone para abajo. Esto ya no me hace falta. Se cae. No sé si poner esto más atrás. Bueno. Y ahora vamos a hablar del motor. Este es un rotor. Es un rotor. Perdón, es un extractor de un motor de 220 de cuatro polos. En realidad funciona con un rotor como este, que va acá adentro. El campo magnético, al ser alternado, se produce una inducción sobre el rotor y produce una atracción que la hace girar. El video pretende que este mismo efecto que hago yo con el rotor de hierro se produzca en el agua. Medio raro, ya les dije medio raro, ¿por qué? Ya les voy a explicar. Vamos a tratar de hacer el sistema como aparece en los videos. Este es un cable de enchufe, que después en algún momento lo voy a enchufar. Lo vamos a poner acá. Espero que no nos dé corriente. Ahí. Este cable lo vamos a enchufar. Me voy a secar muy bien las manos, porque es probable que me quede pegado con la corriente. Ustedes no lo hagan con tanta humedad. Bueno, vamos a ir a la toma de 220, que es esta. Esta es la toma de 220. Y el enchufe. Esta es la toma. Este es el enchufe que viene directamente de la bobina. Viene de acá. No sé si se ve bien. Esta es la bobina. El campo magnético. Lo voy a poner más hacia adelante. Para que teóricamente el efecto sea mejor. Y ahora lo voy a intentar. Bueno. Oh, está funcionando. Lo vamos a dejar funcionar. Nos sacamos. Se detiene. No está frío. No ha sufrido ningún efecto. Vamos a ver nuevamente. Hay una falla en el contacto acá. A ver, este lado. Ahí está. No sé si tocar el agua. Voy a tratar de no tocarla mucho. Voy a traer el contacto del cable para que vean qué. Ahí. Ahí se detiene. Hace chispa. Sienta la chispa. Ahí está. En este caso hay una recirculación del agua. La chupa y la alarga por el mismo lado. Para no tener que... Para el efecto del video. Para no tener que ir a un pozo. Pero en realidad está funcionando. Bueno. Lo voy a sacar. Ahora les voy a decir que este video lamentablemente es un fake. ¿Por qué? El campo magnético que genera esto. Esto está generando un campo magnético. Como yo le decía. Para hacer girar un rotor. En este caso el rotor de hierro. No sé por dónde lo dejé. El rotor de hierro está por ahí. Induce una corriente. Induce una corriente en el rotor de hierro y gira. Pero como el agua no es magnética. El agua no es magnética. Lo sabemos todos. Es imposible que produzca una reacción para poder bombear el agua. Es un fake. No funciona esto. Hay muchos videos que ni siquiera explican. Nuestra función es determinar que esto es un video falso. Para que ustedes no lo hagan. Yo hice todo este simulacro para que vean que si se puede engañar a la gente. Pero en realidad. Después les voy a explicar como hice yo para simular que funciona. Pero les repito. No funciona. No lo hagan porque no funciona. Los videos que vean con un campo magnético. Sobre el caño. Sobre un caño como esto. Sea de la forma que sea el campo magnético. Con dos bobinas de microondas. O con un bobinado puesto en esa forma. Es imposible que funcione. Los motores funcionan porque el campo magnético es rotatorio. Por la corriente alternada se produce el norte-sur variable y gira. Pero siempre que tenga un inductor como este adentro que es hierro. El hierro si es magnético y si se produce una corriente interna. Que se rechaza o se atrae en base al giro que produce la corriente alterna. En este caso está funcionando. Pero es porque estamos mintiendo absolutamente. Lo vamos a ver funcionar nuevamente. A ver si la cámara lo enfoca. Voy a poner el sotor acá. Esto está hecho como para un rato nomás. Por eso tiene tantas dificultades. Acá está el cable. Voy a traer nuevamente la zapatilla. Y vamos a ver si funciona de nuevo. Acá hay una falla en el contacto. Ahí está. Como ven amigos esto está funcionando. Pero no es real. Es un truco. El agua no es magnética. Es imposible que funcione esto. Amigos si quieren saber como lo hice. Denle like. Y háganmelo saber en los comentarios. Hago un video el próximo. Lo hago determinando. Bien la forma de como lo hice. Este truco. Para que ustedes vean como se hace. Incluso lo voy a hacer andar con energía solar. A la misma. A la mismo sistema. Que les parece. Si les gustó. Denle like. Y nos vemos próximamente en otro video. Chau chau. 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 Chau chau chau.